... Una patera con nueve inmigrantes ha sido rescatada por la Guardia Civil en Aguas del Estrecho. Los integrantes de la misma, todos varones y procedentes de Mali y Gambia... ...han sido trasladados a las instalaciones del puerto deportivo. Los subsaharianos, atendidos a su llegada por Cruz Roja, se encontraba en aparente buen estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!